En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. Desde la gobernación del Cauca, conscientes de la importancia de lo que significa el corredor Piendamó, Morales, Suárez, Timba, Santander, en los últimos años se han realizado inversiones importantes a través del Sistema General de Regalías para lograr terminar la pavimentación de la vía, teniendo en cuenta que es un corredor alterno que nos brinda la posibilidad de realizar el abastecimiento de víveres, combustible y elementos médicos cuando se presentan los bloqueos de la vía panamericana, situación que se ha presentado de manera frecuente en el departamento y de esta manera reactivar la economía en el departamento del Cauca y Nariño. 72 son los kilómetros que hacen parte de la malle vial departamental en este corredor y teniendo en cuenta que en el sector de Portugal, a dos kilómetros de Timba, se presentó un punto crítico ante la falla de una alcantarilla metálica existente, la Gobernación del Cauca debió adelantar la contratación de la construcción de una obra de drenaje tipo Bosch-Culber para reemplazar la obra colapsada donde se iniciaron labores de demolición y excavación por parte del contratista. Cabe aclarar que estas obras se empezaron el mes de marzo antes de que se iniciaran los bloqueos, sin embargo, la obra debió ser suspendida el 28 de abril ante el desabastecimiento de materiales de construcción. De esta manera, la Gobernación del Cauca, en conjunto con el municipio de Suárez, realizó la construcción de un paso provisional de 200 metros. Además, se implementa y ejecuta un plan de mantenimiento preventivo con la utilización de nuestra maquinaria amarilla. Es así como desde el pasado lunes venimos adelantando desde la Secretaría de Infraestructura y en coordinación con el municipio de Suárez obras de mejoramiento de la capa de rodadura en estos 200 metros mediante la instalación y compactación de material para garantizar el paso de los vehículos, logrando la transitabilidad del corredor alterno. Es importante recordar que existe restricción de tránsito vehicular de camiones mayores a cuatro ejes y de camiones articulados, teniendo en cuenta la geometría del corredor. Por otro lado, y considerando que el incremento del número de vehículos que transitan hoy por el paso urbano en el municipio de Morales afecta de manera directa en términos de congestión, taponamiento y deterioro de las vías urbanas ante la presencia de un alto número de vehículos de carga, la Gobernación del Cauca adelanta acciones en conjunto con el municipio de Morales para realizar mantenimiento con maquinaria amarilla del departamento y de la alcaldía en la variante de Morales en una longitud de 4.8 kilómetros, la cual comunica el sector de Mata Redonda con la estación. Una vez habilitada esta vía, lograremos disminuir el número de vehículos de carga que transitan por el paso urbano y así minimizar el posible deterioro de la estructura del pavimento y la congestión vehicular en la zona urbana del municipio de Morales. Es así como la Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura, sigue adelantando acciones con el fin de garantizar la transitabilidad y lograr avanzar en el abastecimiento en el departamento del Cauca por nuestro corredor alterno.